Le cantaron las golondrinas a uno de los personajes más controvertidos de la actual política, el ahora ex líder sindical Romero Deschamps, conocido por sus excesos económicos. Le congelaron sus cuentas, se las descongelaron y dijo adiós. Pues qué bueno que ya se fue. Ahora la pregunta es si pasará a formar parte del selecto Club de la Felicidad con Peña Nieto y Medina Mora. Gracias.